Descontó Carreño y el mellizo que mete el centro y Mazzoni que viene sacando Otra vez el mellizo Guillermo, otra vez el centro ¡Está Burriso! Venía sacando como podía Ortiz La viene bajando y le pega a Cristian ¡Gol! ¡Gol! ¡Sodemocca! ¡La cruzó Cristian Jiménez! ¡Qué pedazo de gol Cristian! ¡Empanta Boca a los 40! ¡Unión Boca 2 a 2!